Música Vamos a aplaudirle a la provincia Ahora, fíjense que importante este momento Les vamos a pedir que les den la bendición Sí, a los hombres Que les den la bendición a mis Camela, Juan Carlos Los niños también, que se la ven Y Lorena Y yo también Y yo también El decir quiere decir dos cosas Una es que ya están preparados para casarse Para hacer el matrimonio Y la otra es que quieren poner todo Fijanos de Dios Y que esta familia nueva que inicia hoy Siempre la bendiga de su amor Y que la bendiga de su amor Pues hemos esperado esta boda con gran alegría Con mar, con gran alegría